Hola, hola, ¿cómo estás? Si no me conoces, yo soy Mambiki y hoy te enseñaré 7 mods diferentes para cambiar la apariencia de los aldeanos en Stardew Valley. También te enseñaré a instalarlos, ya que varios tienen métodos distintos de instalación. Pero como siempre digo, si no sabes instalar mods en Stardew Valley, te recuerdo que tienes este vídeo en mi canal donde te lo explico todo desde cero. También te aviso que los mods de hoy los he probado únicamente en PC y con el juego oficial de Steam, así que no podréis responder dudas de si funcionan en Android o con el juego no oficial, ya que como te digo, no lo he probado. Bueno, no me enrollo más, voy a dividir este tutorial en tres secciones. En la primera sección son tres mods que se instalan de una manera, en la segunda sección te enseño otros tres mods que se instalan de otra forma y en la tercera sección te traigo un bonus, así que quédate a verlo. Bien, el primer mod de cambio de apariencia para los NPCs se llama Niapus Portrait y aquí te enseño la apariencia de Robin y la de Sebastián aprovechando que estoy en su casa. Por cierto, no me di cuenta de esto cuando lo grabé, pero fíjate que oh my god, Sebastián está fumando. La verdad no sé si los otros NPCs también tendrán otras animaciones curiosas, así que te dejo a ti mismo que lo descubras. El segundo mod que te enseño se llama Leia Luna's Portrait y en esta ocasión he ido a la tienda de Pierre porque como no, creo que la mayoría también queremos ver qué apariencia tiene Abigail. Pero antes vamos a ver también a Caroline, que justo aquí me salió la escena de las hojas de té y bueno, tengo que decir que no me gusta demasiado la apariencia que este mod le da a los NPCs, pero para gustos, colores, así que yo te lo enseño igual. De todos modos, a Abigail la veo bastante linda, así que bueno, me sirve. Bien, el tercer mod se llama Beichus Portrait y me parece muy curioso porque le da a los NPCs una apariencia, no sé, como coreanos guapos, me recuerdan bastante a este grupo tan famoso que se llama BTS, si no me equivoco. Bueno, de nuevo estamos en la casa de Robin, aquí la tenemos a ella, bastante bonita a mi parecer. Aquí vemos también a Sebastián OMG, bastante guapo, tengo que decir, aquí Demetrius, que bueno, me parece un poco extraña su apariencia porque no se parece en nada, la verdad. Y por último vemos a Maru. Ojo, espera que acabo de pillar a Alex y me puede la curiosidad. Ups, bastante guapo, la verdad. Espera que ya que estoy, quiero bajar a la tienda de Pierre y ver a Abigail. Ya que estamos, vemos a Pierre un poco raro, guapo, pero raro. Y mira, aquí está Abigail, súper hermosa, me parece, la verdad. A Caroline también la encontré y la verdad parece más la hermana de Abigail que su madre. Vale, no te quiero hacer más spoilers, así que te explico cómo se instalan estos tres mods. Es súper fácil, simplemente vas a la ruta donde tienes instalado tu juego y después de descomprimir los archivos los copias en la carpeta mods. Para estos mods un requisito es que tengas el content patcher, que eso lo explico en el vídeo de cómo instalar mods desde cero. Y para volver a tener la apariencia original de los NPCs, simplemente eliminas las carpetas de esos mods y listo. Vamos con la segunda parte del vídeo. El cuarto mod se llama Einar's Portrait y vamos a la tienda de Pierre. Ok, me encontré con Pam y debo decir que no me gustó nada. Ahora Pierre, que tampoco me gusta demasiado. Y por último, Abigail. Ok, definitivamente este no es mi tipo de dibujo, pero a lo mejor a ti te gusta. El quinto mod se llama Fischaria Anime Portrait. De nuevo me encuentro a Pam de camino a la tienda de Pierre. Aquí Pierre, voy con Abigail. Ok, es un poco creepy mirar a alguien como duerme, pero todo sea por el tutorial. A ver si se despierta ya. Ok, bueno, no está mal. No es mi estilo, pero no está mal. Bien, el sexto mod se llama Villagers Anime Portrait y lo he dejado casi para lo último porque creo que es el que más me ha gustado. Vamos a la tienda de Robin. Vale, muy guapa y fiel a la original al mismo tiempo. Mira, Sebastián, ok, me gusta, me gusta bastante. Demetrius también, bastante fiel a la original. Y Maru, bueno, no está nada mal. Voy a ver si veo a Alex. Ah, míralo, aquí está. Uf, ok, no está mal porque le han dado esa expresión de travieso que suele tener, pero su corte de pelo no me gusta nada. Bueno, me voy a la tienda de Pierre y veamos qué nos encontramos aquí. Bueno, nada mal, le han puesto esa ruguita en la comisura para diferenciarlo de los NPCs jóvenes. Me parece bien. Voy a buscar a Abigail. Aquí está, preciosa. Y Caroline, nada mal tampoco, bastante fiel también a la original. Ok, estos tres mods que te acabo de enseñar se instalan de manera diferente. Para empezar, debes seguir la ruta donde tienes instalado el juego, que en mi caso es Disco Local C, Archivos de Programa, Steam, SteamApps, Common, Stardew Valley. Y aquí, en lugar de entrar a la carpeta Mods, entramos en la carpeta Content y luego a Portraits. Es muy importante que primero copies y pegues todos estos archivos .xnv en otra carpeta, fácilmente localizable para ti porque cuando quieras quitar el mod y volver a tener los NPCs con apariencia original, necesitarás estos archivos. Vale, voy a ir, por ejemplo, al último mod que te enseñé, el de Villagers Anime Portrait y después de descomprimirlo entras en esta carpeta que se llama All Villagers y después en xnv. Todos estos archivos los copias y los pegas en la carpeta Portraits del juego, le dices que sí a sobreescribir y en estas carpetas haces lo mismo con estos archivos y con los de Harvey también, que yo supongo que el creador del mod los dejó así por algún motivo. De nuevo le dices que sí a sobreescribir y ya lo tienes. De todos modos, al descargarte los mods que te dejo los links en la descripción y en un comentario, recuerda revisar si necesitan otros requisitos para que funcionen correctamente. Y ahora por último el bonus y es que no me iba a olvidar del pobre Crobus, que en casi todos los mods tiene prácticamente la misma apariencia, así que encontré un mod que solo lo cambia a él y le da un look así como un poco chibi. Y este mod se instala como los tres primeros, es decir, se pone en la misma carpeta de mods. Dime cuál de los mods de apariencia te ha gustado más y déjame en los comentarios ¿qué otro tipo de mods quieres que traiga al canal? Recuerda dejar tu like y suscribirte para no perderte ningún vídeo nuevo. Bye bye.